hola hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo es un vídeo muy corto prácticamente nada más es para mostrarles el color azul asfalto en esta versión de arona arón experience con un valor de 445 mil 900 pesos qué tal se ve esta joya en este color nuevo que llegó para los modelos 2022 color azul asfalto con techo negro aquí en el solecito se ve mucho mejor que en el piso de exhibición de las agencias se ve realmente el color azul tengo aronas experience disponibles te la puedes llevar con mensualidades de hasta 6 mil 658 pesos en nuestro plan sea total a 24 meses te dejo más datos te dejo los detalles de este plan en la descripción del vídeo y mis datos de contacto mándame un mensajito y personalizamos tu cotización en este plan sea total y 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 Gracias.